El Madrid ganó tranquilidad con un cómodo triunfo contra el Eibar, 3-0, pero sigue sin enamorar al Bernabéu cuando ya estamos en pleno otoño. Un estado de ánimo en el que parece vivir el Ronaldo de la Liga, no el de la Champions, que presenta unos números goleadores impropios de su nivel. Su gestualidad le ha delatado siempre. Para bien y para mal. Cristiano Ronaldo dio muestras contra el Eibar de una crispación casi constante, ante cada balón que no le llega, cada remate que no ves a la red, en las contadas jugadas en las que el equipo no le acompaña en la presión. A día de hoy, solo un gol en los cinco partidos de Liga que ha jugado, nueve jornadas contando las cuatro primeras que las que estuvo sancionado. Si bien en Champions está a su nivel habitual, cinco tantos en tres encuentros, en la Liga no se entiende a este Ronaldo. A Carlo Ancelotti le costaba confiar en Casemiro. Al inicio de temporada, en un partido en Granada, saltó al terreno de juego en los minutos finales y pudo provocar un penalti sobre Bounanotte en un encuentro que acabó 0-1. Aquella jugada en cierta manera le condenó. Hasta Dortmund. Ese ímpetu con el que siempre juega el brasileño le suele jugar malas pasadas. Es el problema de no medir su intensidad en el área. Si hace cinco días cometió un penalti no pitado contra el Taatán Ham por golpear a Fernando Llorente, contra el Eibar sucedió lo mismo, con la fortuna para Case de que el árbitro no lo señaló. Al final del partido, Mendilibar le tiró un cable a Case, y Nui me ha dicho que no es penalti. Tras el gol en propia puerta de Paulo Oliviera, el Eibar se encontró con una opción de empatar, desbaratada en apenas unos segundos. Una pérdida madridista en campo armero, los eibarreses que salen rápido y de repente se quedan dos contra uno volando a la contra. Pero Charles, que tenía a un compañero a su lado libre de marca, eligió disparar desde 40 metros. El balón prácticamente ni se levantó del césped. El hispano-brasileño pidió disculpas. No era para menos.